Sí, buenas tardes, saludos a todos, es un placer de verdad volver a estar en el estudio y tener a mi lado a una de las personas que están en la primera trinchera, como decía Randy, en el enfrentamiento a la COVID. Del doctor Rafael se habla hace muchísimo tiempo, desde que empezó la COVID se puede decir, puede decirse que es el intensivista más popular o famoso entre, no sé por qué, pero sobre todo en el MINSAP mucha gente me decía Busca Rafael, llamamos a Rafael en nuestro programa Zona Roja de Radio Rebelde y aquí está por fin Rafael, que también respondió a un cuestionario muy hermoso para Lisandra Fariña en Cuba Debate, que fue uno de los trabajos más compartidos. Bienvenido, como decía Randy, un héroe de nuestros días, no se puede decir, si se está en roja no se le va a notar por el naso buco, doctor mayor, doctor Rafael Venegas Rodríguez, 43 años, jefe de la terapia intensiva del hospital Luis Díaz Soto, o Naval, como es conocido también. Voy a empezar por lo que conversamos aquella noche en vivo, les cuento brevemente que cuando lo llamé no sabía que su celular era personal y me dijo me queda un peso nada más y lo gastamos en unas declaraciones suyas. Acababa de salir de más de 60 días en el hospital, aunque 50 de ellos en la terapia intensiva. Es decir, y estábamos viviendo el día 60 de la pandemia en Cuba, por lo tanto usted empezó antes a trabajar en todo esto. Le preguntaba yo, ¿cuándo empezó realmente el hospital? En el momento que se declara que los hospitales militares estarían en disposición, ¿cómo se prepararon para una enfermedad de la que no se sabía nada en Cuba? A ver, Arlín, primero buenas tardes a usted, a Randy, y agradecerle a esta invitación y a esta presentación tan hermosa. Y quisiera que este reconocimiento de alguna forma llegara a todos nuestros médicos, a todos estos personales de la salud que en estos momentos están batallando en las terapias intensivas de nuestro país, con el objetivo de volver en la vida a esos pacientes que están en un estado bastante precario de su salud, como consecuencia de la COVID. Nosotros realmente en la terapia intensiva ahí en el hospital naval, mucho tiempo ya antes de que comenzara la situación esta aquí en nuestro país, en nuestro contexto, ya la dirección del hospital ya venía haciendo algún tiempo, algún espacio para prepararnos sobre los temas relacionados con la COVID. Desde que aparecieron los primeros casos ahí en la China, nosotros en una reunión con el director del hospital ahí en el teatro se nos informó la situación y ya se apreciaba que esta contingencia podía llegar a nuestro país. Yo creo que en ese momento tan temprano ya veníamos todos preparando en esta enfermedad tan difícil que realmente ha cobrado tantas vidas en el mundo y que llega a nosotros en un contexto muy delicado, con poco conocimiento sobre la enfermedad, con mucha publicación con respecto al tema, pero todavía muy joven. Y eso obligó a todo el personal médico relacionado con esto en el país a comenzar a estudiar, a profundizar sobre el tema y comenzar a preparar las condiciones en nuestro hospital para poder recibir los pacientes que fueran necesarios y poder darle la asistencia médica que requiriera. Pero vamos a comentar un dato que decía en la entrevista con Lisandra. Solo una semana antes usted había asumido la dirección de la terapia intensiva del Hospital Naval. Sí, yo realmente ya llevaba algún tiempo al frente de la terapia intermedia del Hospital Naval, que si bien no es una terapia intensiva, es una sala donde se reciben también pacientes graves, pacientes que tienen algún grado de inestabilidad en su estado o en su evolución, pero que realmente no están en estado crítico. Ya cuando a nosotros se nos da la tarea de asumir la responsabilidad de dirigir la terapia intensiva, realmente fue una semana antes de esta situación. Y ahí mismo se nos plantea la misión de asumir la responsabilidad de dirigir la terapia intensiva que iba a asumir los pacientes con diagnóstico de COVID y que su estado estuviera grave o crítico. ¿Qué pasó por la cabeza de Rafael que en menos de una semana de asumir la dirección de algo tan complejo le iba a tocar esto? Mira, realmente fue una situación bastante difícil porque nosotros conocemos la terapia intensiva del Naval porque llevamos muchos años ahí trabajando. pero el momento más difícil yo creo que puedo decirlo ahora fue asumir la responsabilidad de dirigir un colectivo médico que supiera o poder encaminar los pensamientos y las decisiones médicas en tratar de manejar a pacientes con un estado muy crítico y que realmente no se conocía cómo iba a evolucionar y cuál iba a ser la situación que iba a haber en nuestro contexto, en nuestro país porque estábamos observando lo que estaba sucediendo en China después de la situación que sucedió lo que ocurrió en Italia y en España y pensábamos que la situación realmente iba a estar compleja y teníamos que tener una preparación tanto desde el punto de vista del conocimiento de la enfermedad como preparación física y mental para poder enfrentar esta situación tan compleja que necesitaba que todos los que tuvieran el pie de batalla estuvieran firmes y con deseo y con sentido de pertenencia a la hora de resolver el problema de estos pacientes que es nuestro pueblo, nuestro pueblo que siempre le hemos entregado toda nuestra pasión y todo nuestro deseo para que mejoren. ¿Funcionó la mentalidad militar a la hora de organizar el pelotón? Digo yo, ¿por qué? ¿Cómo organizar aquello sin saber a qué se iban ustedes a enfrentar? Mire, la decisión, cuando se tomó la decisión que los hospitales militares asumieran esta tarea tan difícil, nuestro hospital, el hospital Lugía Soto comenzó a prepararse desde mucho antes. Yo creo que fue una fortaleza que esas condiciones se crearan en nuestras instituciones donde el país puso en manos nuestras equipamiento y tecnología de última punta con el objetivo de atender a estos pacientes porque deben saber que la terapia intensiva es una especialidad que necesita de tecnología para poder trabajar con los pacientes y poder hacerle bien a ellos. Y realmente el país y las Fuerzas Armadas crearon las condiciones necesarias y nosotros realmente durante ese tiempo, y lo vuelvo a decir, fue una fortaleza que esas condiciones se crearan así de esa forma. Yo creo que fue uno de los aspectos, los elementos importantes que dieron como resultado, los resultados que tuvimos con la atención con estos pacientes. Esto es correcto, pero yo decía, la experiencia mayor estudió en la medicina militar tiene que haber funcionado en algún momento porque, ¿cómo organizar la tropa? Y yo, por ejemplo, pensaba, en general, en las terapias se está trabajando, no las 24 horas cada equipo, sino cada 12, y ahí decía yo, bueno, ¿cómo garantizar que el equipo que releva al otro pueda seguir igual? Y usted me decía antes de entrar aquí, no, hicimos guardia 24. ¿Cómo fue? Una decisión del mayor Rafael Venegas o del equipo. Mire, la formación militar realmente a todos nosotros que participamos en esta tarea nos sirvió de mucho, porque de forma rápida les puedo decir que en nuestro contexto, en nuestra formación, generalmente debemos tomar decisiones sobre la marcha, debemos, el cambio de situación también nos permite tomar las mejores decisiones. Ahora, cuando uno trabaja como médico en una sala de terapia intensiva, por ejemplo, que fue lo que nos sucedió a nosotros, existe el rango, pero es el rango este relacionado con la medicina, donde existe un líder, un líder médico que se encarga de coordinar todas las acciones, de orientar las discusiones de casos. Pero realmente las decisiones se tomaron en colectivo, y le voy a decir, y es importante hacer ese énfasis, un colectivo que fue totalmente joven, y también vuelvo a mencionar fortaleza, yo creo que una de esas fortalezas fue ese colectivo, en su mayoría joven, que supo asumir con una gran responsabilidad, un gran sentido de pertenencia, con un gran sentido de deber, esta tarea. Y ese conjunto de elementos, yo creo que fue el que llevó a que al final tuviéramos estos resultados, que estuvo relacionado mucho con esta situación. Usted hablaba mucho de algunas maniobras que hicieron, que fueron novedades en el manejo de los pacientes con distrés respiratorio. Y también habló del papel de la doctora María del Carmen Domínguez con su medicamento del 6GB258. Esa sería la razón, o hay otras, de que algo que, por lo menos a mí, algunos médicos me confesaron, es muy difícil sobrevivir a un estado crítico con la COVID, y ustedes creo que no han tenido fallecidos, es decir, todo el mundo ha tenido el alta en COVID. ¿A qué razón se lo atribuye? Mire, el manejo de un paciente en terapia intensiva, en condiciones normales, es un manejo que es complicado, donde el resultado, el éxito, el de volverle la vida al paciente depende de muchos factores. En la situación, en el contexto, en el escenario del COVID, esta situación se complejiza, porque, como todos sabemos, durante esta enfermedad se desarrolla una serie de elementos en la evolución, en la fisiopatología, relacionados con esta tormenta de citoquina, que el mundo entero, hasta el momento que nosotros comenzamos a trabajar, realmente había muchos fallecidos, y eran consecuencias, ese fallecimiento, causa inequívoca, de esta tormenta de citoquina, porque no se había podido detener la evolución de esta tormenta de citoquina, y, por lo tanto, había traído como consecuencia una serie de insuficiencias de órganos del sistema, que los pacientes también estaban falleciendo. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar con estos pacientes, todo fue muy difícil, porque tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, ir buscando elementos, investigando, e ir, además, practicando cosas nuevas. Una de esas cosas nuevas, uno de esos elementos nuevos, o factores nuevos que influyeron en la evolución de esos pacientes, fueron modalidades ventilatorias, que prácticamente nosotros no teníamos dominio de esa modalidad en específico, y sobre la marcha fuimos asumiendo los elementos técnicos de esta modalidad ventilatoria y pudimos darle una respuesta desde el punto de vista ventilatorio a esos pacientes que estaban con ventilación mecánica invasiva, y realmente la evolución fue muy favorable. La otra situación relacionada con la ciencia fue, y yo creo que fue también una de las fortalezas más importantes que influyó en la evolución de estos pacientes fue la incorporación del Centro de Ingeniería Genética y Tecnología en nuestro hospital. Allí en ese momento se propusieron varios ensayos clínicos, y a nosotros, por suerte, nos correspondió el ensayo clínico con el Pertid 258, que entró a nuestros pacientes como un estudio compasional, y realmente en la evolución de los pacientes tuvo una influencia muy positiva. Es como, para que se entienda, fue como esa luz al final de la cueva que nos permitió darle ese impulso que les faltaba a los pacientes. Increíblemente, ya cerca de las 48 horas, 72 horas, al solo comenzar con este medicamento, novedoso por cierto, ya nuestros pacientes comenzaron a mostrar una mejoría, que en conjunto con el resto de las medidas que se tomaron, estos pacientes hoy están en su casa sentados, viendo tal vez esta mesa redonda, y a los cuales les mando un saludo y un agradecimiento.